¿Dónde está esa comunidad del sexo diverso en Venezuela? ¡Donde escucha una bulla! ¡Nos vemos en la Diego Ibarra porque es un pique que se siente! ¿Existe revolución para la diversidad sexual? Si existe derecho, existe la diversidad y si existe revolución para la sexodiversidad en Venezuela Y esto es demostración, 17 años marchando, con completa libertad, con completa paz, armonía Y lo estamos ratificando en este momento La sexodiversidad va a defender, va a fortalecer la paz en Venezuela Porque gente como yo, que somos supervivientes de la ley de bajos invariantes No vamos a permitir que esa época oscura regrese y peor Porque la juventud venezolana no está acostumbrada a una ley tan desgraciada como la ley de bajos invariantes Porque ha crecido en revolución, porque ha crecido en paz Aunque lo entiendan, aunque no lo entiendan Bueno, imagínate tú la oposición cuando le negó el permiso a una marcha que estaba promoviendo una ONG de derecha Y le negó la marcha de Baruta, le negó el permiso de Baruta Porque no tienen derecho a marchar en su municipio En cambio aquí, desde toda la Libertador, vamos a marchar por toda la avenida Bolívar Y vamos a llegar a la de Guibarra Entonces, una ley para que nos sigan discriminando o la transformación de una sociedad Lo que pasó en la asamblea anterior es que no había la suficientemente voluntad política Para estar con el sector sexogénero diverso Porque igual el gobierno sigue apoyando a partidos como Hora y Nubipa Que son partidos religiosos y que creen que con ese poder religioso Es más importante que el poder que tenemos como sector sexogénero diverso no heterosexual Y eso ha limitado que las discusiones prosperen Porque dentro de la asamblea, tanto opositoras como chavistas Se unieron contra los derechos de la población sexogénero diversa Es histórico que ambos bandos políticos se hayan unido Para no trascender los prejuicios religiosos Esta marcha es súper necesaria para que nuestra sociedad nos reconozca a la sexodiversidad Como una comunidad que necesita ser respetada por la diferencia Y donde nosotros necesitamos fortalecer el orgullo por la diferencia en nosotros mismos y en nosotras mismas Es necesario que nosotros fortalezcamos ese respeto y ese orgullo Porque en las escuelas, en los liceos y en todos los espacios Todavía tanto niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos Siguen sufriendo la discriminación que está prohibida en nuestra constitución Y esta marcha, aún con toda su diversidad, con todo lo que le puedan querer criticar Es el pueblo expresándose Y el pueblo se expresa después de 500 años de represión Gracias a nuestro gobierno revolucionario Que ha permitido esta visibilización Entonces nosotros, como comunidad sexogénero diversa Hemos intentado la ley del matrimonio igualitario Y no solo por copiar una estructura burguesa como lo es el matrimonio Sino por los derechos que, a diferencia del resto de la sociedad, nosotros no tenemos Como por ejemplo el permiso para acompañar a nuestras parejas cuando se enferman En la terapia intensiva no podemos entrar En la morgue no nos dan sus cadáveres cuando mueren No podemos acceder a los bienes que juntos construimos en una sociedad conyugal Y bueno, hay muchos derechos que están vulnerados Y que nosotros, en el marco de los tratados internacionales que ha suscrito la nación Como por ejemplo Mercosur Nosotros necesitamos seguir avanzando y profundizando Esta marcha es un ejemplo de como nosotros, visibilizándonos, haciendo presencia en la calle Yo soy profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela Y allí, desde nuestras clases, nosotros tenemos un núcleo académico de investigación Que se llama Salud Colectiva para el Vivir Viviendo y la Suprema Felicidad Es un enfoque de salud anticapitalista y antiimperialista Donde nosotros reconocemos que son los movimientos sociales y el poder popular El que puede, con su participación, transformar esta realidad poco a poco ¿Qué más bandera que la bandera de la revolución? Teníamos en la Cuarta República, estábamos discriminados, nos hemos burlado, nos hemos pisoteado y asesinado Hoy, gracias a la revolución bolivariana y la llegada del Comandante Supremo de la Revolución Hugo Rafael Chávez Frías, hemos sido reivindicados Hoy más que nunca estamos aquí en lucha Hoy más que nunca estamos todos unidos, dependiendo de nuestros derechos Ahí está una asamblea nacional, fascista, terrorista, que es lo que ha llamado a la violencia Que su único trabajo es el odio y su único trabajo es el poder y el petróleo Mira, esto no es nada más que no una marcha, no También esto se convierte en una fiesta De gente alegre De gente que se va a hacer la rumba De gente vaciándola Esto es vida Bueno compañero, dentro de mí, dentro de lo muy profundo de mí, sí existe libertad Cosa que no existe dentro de esta persona, que no la tiene papá Dentro de lo que están allá dentro de las iglesias, dentro del cardenal Dentro de la iglesia católica y apostólica universal, no existe Donde hay compañeros, donde hay camaradas, donde hay luchadores que están dentro de la iglesia Y saben que no es así Estamos errados al decir que vivimos una libertad de expresión cuando no la defendemos Pero nosotros sí papá Nosotros La sexodiversidad Apoyada de esta constitución Delegado de Hugo Chávez Apoyada De Nicolás Maduro Presidente de la República Aquí estamos nosotros La sexodiversidad Siendo reivindicados una vez más Y cuando Chávez dijo Cuando yo digo Chávez Son ustedes, sexodiversos Aquí está este pueblo papá No hay más gente Aquí está este pueblo Somos millones No somos dos o tres Somos millones Y cantidad Así que yo te invito compañeros sexodiversos A la lucha Y a que salgamos masivamente este 30 de julio A votar por la Asamblea Nacional Constituyente Para hacer valer nuestros derechos En el marco de la revolución bolivariana En el marco de la paz En el marco del socialismo Y decirle a la oligarquía Esa cuarta república fascista Y aquellos hijos De terroristas Que andan matando y quemando gente Aquí todos nosotros estamos viviendo Alegría, de entusiasmo Gracias a la revolución Estamos aquí Y vamos a seguir marchando Y vamos a seguir a votar Contundentemente por la revolución Que viva Chávez Que viva Maduro Y no volverán Bueno, la revolución bolivariana No aplica el racismo La discriminación Sino que por el contrario Implica Incorporarse activamente A todos los sectores sociales Por eso es que hoy por hoy El presidente Maduro Cuando convoca a la Asamblea Nacional Constituyente Está planteando Desde el punto de vista De los distintos sectores sociales Sin ningún tipo de discriminación Y dándole la posibilidad De que todo el mundo pueda participar activamente Empezando sus ideas No importa que tengamos Algún tipo de diferencia El problema aquí es El debate El diálogo Y con el debate El diálogo Enfrentaremos la violencia criminal El terrorismo Y el fascismo No es a través de la violencia ¡Que viva la matituyente! No es a través De definiendo personas No es a través de De quemando la institución Es a través del diálogo Abierto, sincero De la democracia plena En el cual se construye Una patria libre y soberana Y es lo que estamos construyendo En revolución Así que todos los sectores Tienen vida activa En la revolución bolivariana ¡Suscríbete!